Como una promesa cumplida, Samir y Grecia, participantes del desafío The Vault, se volvieron a encontrar luego de que se diera la gran final, ya que el costeño tan solo salió el día anterior a casa, pues fue uno de los competidores que disputó la semifinal de los hombres. Por otra parte, Grecia había dejado la ciudad de las cajas tan solo unos ciclos antes. Cuando era miembro del equipo beta y lo hizo en compañía de Moisés, a pesar de que no quería abandonar la competencia, a esta santandereana le dio alegría volver a verse con su hijo. Tras todo esto, los colombianos no pudieron evitar estar pendientes sobre lo que pasaría con el amorío que surgió en el reality, por lo que le siguieron el paso a través de sus redes sociales. Sin embargo, nunca hubo una respuesta concreta o a la medida que se esperaba por sus seguidores, por lo que finalizaron el desafío y dejaron a la expectativa todo. Recientemente se les vio reunidos ya ahora en las redes sociales. Antes de su regreso a ciudades natales, Osa y Stephanie jugaron del papel de Cupido y citaron a escondidas a estos dos desafiantes, por lo que la sorpresa fue bastante grande. Por una parte, el costeño se mostraba bastante ansioso, mientras que la santandereana reflejó gran felicidad, por lo que no hubo en correr hacia el corazón. Lo tenía a mil después de esto, comentó en la publicación en la que acompañó a sus seguidores. Ya que los colombianos se sintieron tan conectados con esta pareja, ellos se sintieron felices de compartir el video que registró este encuentro, el cual es notable la felicidad entre ambos. Por el momento, los dos tienen presente que no están en un noviazgo oficial, sino simplemente amigos. ¡Uy!